El costumbrismo es un movimiento artístico de principios del siglo XIX, posterior al romanticismo. Se destacó por representar el folclor de un grupo social o de una región, es decir, las costumbres y las escenas que formaban parte de la tradición de cada lugar. Los habitantes del campo conservan viva la fe de sus ancestros y la defienden, aman entrañablemente y dan valor a su universo y cultura huasa, y el hábitat en que se desarrollan, manteniendo la armonía con su espiritualidad y ancestros. Estamos muy agradecidos como agrupación que nos hayan hecho esta invitación, una gran invitación, estamos muy contentos de estar acá. Quiero decirles que este elenco que hoy no esté hoy día, el elenco nuevo de Copibas de mi tierra, que con mucha fuerza los chiquillos y mucha capacidad lo están haciendo, muy lindo por lo demás, los felicito. Pleno de contenido y no carente de misterios. Son gente a quienes les gusta tener hábitos y conservarlos, transmitir y comentar las historias y las leyendas rurales en sus veladas familiares o sociales, rememorar y preservar las costumbres de sus ascendientes, que son también las de la tierra. Esto motiva la realización de la primera fiesta costumbrista de la Corporación Turismo Rural de la Región de los Lagos, que tuvo lugar en la comuna de San Juan de la Costa. Así lo explica el presidente de la agrupación, Alejandro Aravena, quien valora el retorno a la presencialidad tras dos años de pandemia. Hay buenos artistas, buena música, tenemos alimentación, artesanía, así que hay de todo. La verdad que nos afectó tanto, uno de los rubros más afectados, el turismo rural, pero estamos con todo el empeño de salir adelante y sabemos que esta región de los lagos es maravillosa, así que vamos a tener altos turistas. Francisco Javier Moraga, consejero regional de la provincia de Osorno, también destacó el retorno de las tradiciones del campo chileno y se apuntó en 100 con más vigor. Una actividad linda, bonita, llena de cultura, llena de actividades que son propensas y de la instancia de acá, de estas tierras, del sector donde se puedan lograr muchas cosas más con el desarrollo del turismo, gracias igual a la Corporación Turismo Regional, que hoy en día hace la apuesta con 27 expositores que vienen acá a este sector de Coiguería a aportar nuestras tradiciones de acá de nuestro sector. Los antiguos ya festejaban estos hitos, el mundo moderno conservó estas fiestas, las cuales durante mucho tiempo se mantuvieron un poco arrinconadas y empolvadas en el ámbito rural a título folclórico. La primera feria que organiza la Corporación, ellos son usuarios de INDAP en su mayoría, los que trabajan turismo rural en sus distintos lugares donde residen. Hoy, estas celebraciones de las costumbres del país vuelven con fuerza, revitalizando y contribuyendo a renovar la artesanía, la música, las danzas típicas y el arte culinario local de nuestra gente, así como la identidad de nuestra cultura viva, dándole colorido a las diversidades locales.